Y mediante un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la resolución propuesta por el Parlamento Europeo contra funcionarios del Ministerio Público y también en contra de un juez guatemalteco. Por medio de un comunicado, el gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza la resolución propuesta por el Parlamento Europeo contra funcionarios del Ministerio Público y un juez guatemalteco, debido a que atenta contra la soberanía del país. En el mensaje, el gobierno de Guatemala ha dicho que, al Parlamento, se le recuerda que Guatemala es un estado respetuoso de la independencia de poderes, en el cual los procesos judiciales e investigativos se desarrollan sin interferencia y apegados a la ley. De igual manera, se hace un llamado a los gobiernos de los países firmantes a respetar la soberanía de los estados, algo que Guatemala ha manifestado hacia las naciones europeas como parte de su política exterior de vocación pacifista y cuidadosa de evitar injerencias de cualquier tipo.